Vítor, que haces Vítor? Estas quitando el dinosaurio linda, a linda le vale y Vítor ya la encueró, linda, muy mal linda, hay que guardar la cotura, que va a decir la gente de ti, que eres bien facilota, no, 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 no linda, nada de eso, espérame, déjame te lo quito, ven, dame el dinosaurio, Vítor, no, este no, este es de linda, no es un juguete, ahí tiene más juguetes, Déjate de un juguete, mira, ven, vente, aquí tengo juguetes por aquí, yo ya he visto juguetes por aquí, perdón por mover la cámara tan rápido, una disculpa, aquí está, mira, ándale, juegue, ten, Albert, muy bien Albert, córrele, allá está, bien, ten bella, Albert, ahí está, bien, No, problemas, ya su hermano vio y también lo quiere, qué Mati, quieres jugar, te Mati, mira, eso Mati, muy bien Mati, ay Mati, ya te ganaron, pues que ponte viva Mati, ¿cuál quieres? ¿Quieres este? Ándale, bien, ándale, bien Mati, llévatelo Mati, guárdelo, bien, ah, ¿quieres otro? No, ya no hay, están todos con sus juguetes, bye.